Alumnos de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria de manera indefinida. Exigen a Luisa Chávez Solano, directora de la facultad, reciba su documentación para inscribirse al semestre que dio inicio en el mes de febrero. Señalaron que no se les ha permitido inscribirse por negarse a firmar una carta compromiso impuesta, en la que se especifica que deben repetir el semestre y prácticas que ya cursaron y validaron. Mencionaron que este problema surgió porque los maestros que les impartieron clases no pertenecen al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca. En total son 120 alumnos de cuarto, sexto y octavo semestre los afectados, por lo que exigen a la directora y al rector de la UAPJO respeten sus derechos y acepten su documentación sin objeción alguna. Ya que la directora nos ha estado amedrentando y nos ha estado queriendo hacer firmar una carta compromiso donde nos hace volver a repetir el semestre y también nos obliga a repetir prácticas. Nosotros estamos en la negativa de eso también, nosotros hemos ido a derechos humanos. Ha estado desde semestres pasados anteriores, nos han negado las becas, ahorita nos están negando reinscribirnos, entonces nosotros ya nos decidimos a manifestarnos de esta manera. Como que su sindicato, o sea, simplemente ella mete lo político con lo profesional. Ella tiene bajo el... la están manejando por otros lados, esta U, etc. Nosotros pedimos primeramente que nos reinscriban, clases y que nos respeten, porque nos ha estado llevando así con los documentos, con los documentos de becas. Es nuestro derecho y nosotros no estamos inmiscuidas en su problema político. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.